Y esta vez vamos a comenzar la sesión de fotos de Aura con este cambio, pero vamos a tener dos cambios, o sea, van a ver la transformación de la elegante a... Hay que trabajar en el concepto de la hora, pero de verdad va a ser excelente. Ah, chicos, me gusta este programa. ¿Sí? Sí, porque eso de hablar y hacer fotos, esto me gusta, le puedo agarrar amor a seguir viendo. Ah, bueno, está bien, está bien, excelente. Cuéntame, cuando publicaste la foto de tu disfraz de payasito, ¿qué te dijo la gente? No supiera que nada, porque fue como un TVT, por ahí tengo otra, con un tutu de bailarina. Y yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿tú me disfrazaste? La de payasito sí me acuerdo que fue algo que, o sea, súper planificado, que era como la Nifunifam. Me gustaban las Nifunifam, yo fui a ver a la Nifunifam. Bueno, tú, tú el mundo le gustaban las Nifunifam. Este, y bueno, mi mamá me hizo este traje, o me mandó a hacer este traje, y yo fui payasita de un cumpleaños de una amiga, o sea, de la hija de una amiga de mi mamá. Ok. Entonces, pero, esta otra foto de un tutu, que probablemente la publiqué pronto, quizá, no ahora, pero pronto. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿y qué historia tiene tutu? O sea, yo quería ser bailarina, yo, no, eso fue un traje que yo te compré, para que tú te disfrazaras. O sea, porque tú sabes que antes, las mamás te ponían cualquier cosa, no había un motivo, ni nada. De hecho, mi mamá no fue bailarina de ballet, ni nada, no. O sea, te vamos a disfrazar, porque a mi mamá le gustaba disfrazarme todos los años de algo distinto. De hecho, yo me acuerdo. Bueno, a todo el mundo, o sea, yo fui vaquero, Batman, Spiderman. Yo me acuerdo que mi mamá, probablemente fue el que más repetí, pero era por deseo propio, el de Fresita, la muñequita. Mira, qué cosa, pero tendría, era chiquitita. Sí, súper chiquitita, pero mi mamá cuenta que ese era el disfraje a mi mamá. No me gustaba. Tenía, y lo iba mejorando. Con los años ella le iba subiendo como un poquito más el presupuesto. Wow, pero mira. El mío, yo también tenía un disfraje fetiche. ¿Sí? Era el de princesito. O sea, tú eres el príncipe. El de princesito. El de princesito. Bueno, ajá. El de princesito. Bueno, vamos a comenzar la sesión de fotos, chicas. Mejor, mejor, mejor. Vamos, vamos a comenzar la sesión de fotos. Chicos, yo también tuve uno de princesa. Con capas rojas y vestidos blancos. Sí. Es la meta por ahí. O sea que yo, cuando fui príncipe, yo tenía mi princesa, que tenía, era vestido blanco o con capita... Capita roja. Sí, claro. No eran tantas capas y tanto puro. Ajá, mi corazón bello. Ajá, cuéntame cómo fue, porque estábamos hablando de los amigos y que se te fueron muchos que no estaban dentro, que eran del teatro, pero tienes unos muy buenos amigos en el teatro y que te dieron confianza para poder hacer y lograr lo que has hecho dentro del teatro. Cuéntame acerca de eso. Bueno, uno de ellos se llama Ega Radula, el sofachile. Para él fue una de las personas que siempre como que, a pesar de que nos conocimos en la universidad, yo igualito en la universidad seguía teniendo, a pesar de que cantaba en el colegio, era parte del coro. En el colegio era parte del coro, porque, no sé, era parte del coro, me dijeron que no, que no cantaba tan bien. Y, pero yo pensaba que era que yo no cantaba bien por el físico, fíjate, o sea, pero era cuestión de que al profesor quizá no le gustaba como cantaba, pero a la gente sí. Ega fue uno de los que yo llegué una vez al casting de 1970 al musical, así como quien quiere y no quiere, de hecho le tuve que decir a mi amigo Héctor Palmar que me acompañara, él hizo el casting conmigo para que yo le hiciese. ¿En serio? ¿Pero cómo fue eso? Yo le digo, ay, por ahí hay un casting de canto, y él trabajábamos juntos, Héctor y yo, y él me escuchaba cantando en la oficina. Y me dice, pero anda, y yo, no, me da pena, no, no, yo siento que no, que no, sencillamente que no va a pasar. Pero justamente él me dijo, vamos, yo lo hago contigo. Ok, si lo hacéis, voy, yo lo hago. Fui y era un número muy grande, o sea, era como el 200 y pico, y todavía me faltaba demasiada gente. Y yo le digo a Edgar, yo me voy. Vos no te vas, vos no te vas a ir. Te lo prohibió. Vas a quedar, ya, me lo prohibió, y me cerró la puerta del teatro. Me dijo, vos de aquí no te vas. Y bueno, y pues yo pasé al casting, y pues canté, recuerdo que canté Cómo se cura en la vida de Yassi, el corito. Y a partir de ahí fue como que a la semana siguiente recibí como la llamada de que había quedado. Y después, bueno, era como una de las solistas del teatro. Bueno, pero ya va, le habéis cantado a todo el mundo. No, no a todo el mundo, no a todo el mundo. ¿Me podéis cantar un poquito a mí? Ese es un problema, Norie, porque a mí no me gusta como cantar en grupo reducido de personas. Ay, que quería que te traiga el orfión. No, a mí me da mucho. No, se me da mucho. Pero es que a mí todavía es algo con lo que también todavía he estado como luchando. Que me da, irónicamente, si alguien me dice, es como que si tú le vas a preguntar a cualquier cantante, te lo vas a decir. O sea, es más difícil que tú. Dame más excusas. La presión es... Canta, canta. A ver, cantale algo ahí al primo mío. Ey, eso para mí es una presión más grande que la de que me dan en el teatro. Ah, no, para mí. Y como yo todavía no me siento de verdad todavía 100% segura de lo que tengo, o sea, del instrumento que tengo, pues yo me reservo muchas cosas. Claro. Te voy a invitar un día, te voy a invitar un día para que vayamos a ir una cariocada, una cosa. Ah, excelente. Y castelo. Excelente. Yo tampoco canto muy bien, pero... Pero en karaoke todo se vale. Bueno, pero vamos a hacer algo. Te tomo la palabra de la cariocada para otra ocasión. En este momento te vamos a cambiar el estilismo, el vestuario. Me gusta tu idea. Claro, para hacer esas fotos... Las otras que no tenemos todavía una palabra para definir. Exacto. Vamos a hacerla y la definimos luego. Está bien. Venga, se puede. Venga, se puede. Venga, se puede. Aguanta la posa, quiebra la cadera, ya me voy a clavar la tijera, me voy a quedar temblando los brazos, saca la cabeza de eso. En todo este tiempo que tienes conociendo a Norges, coméntanos la experiencia también del día de hoy. Te voy a decir la verdad, yo llevo años sabiendo de Norges, porque bueno, tú siempre viajas en estampas, Norges buscaban las fotos, Eduardo Méndez, gran amigo de ambos, siempre me dijo tú tienes que hacer unas fotos con Norges, tú tienes que hacer unas fotos con él, pero nunca se dio. La primera oportunidad que tengo de trabajar con Norges es esta, y hasta ver un reciclo cuando, quiero, necesito volver a repetirlo, porque de verdad es toda una nota y me encanta, porque compartimos muchas ideas y nos compenetramos bastante bien y creo que sería ideal volver a trabajar con él, creo que tenga muchísimo éxito con este proyecto que sé que tendrá éxito, pero me encantaría volver a repetirlo, claro, quizás otro concepto, quizás me toque entrevistarlo a mí. Frente a cámara llega usted gracias a... Gol. Con él, Male Couture. Carlos Paul Colina, Art Direction on the Style. Gerardo, Hair Makeup. Pablo González, Fotografía. Norje Boscan, Fotografía. Gerardo, Hair Makeup.